Pocas palabras, brujería, mano, eso existe, weón, eso pasa. Y eso por allá en el rey de mano. El pobre de Tecachi estuvo matando la tusa en Las Vegas. Luego de escuchar a Jailene diciendo que perdió el tiempo con él. Y que a ella solo le importa facturar y no está para perder el tiempo con nadie. Sumado a que la chivirica habría mostrado que volvió con Anuel. Luego de un video viral en el que se le puede ver al doble A, bastante apagado con su novia venezolana. Jailene la más viral encendió las redes sociales hace poco con el tema Perdí mi tiempo. Un tema en el que le tira fuertes dardos a su expareja Tecachi. Tratándolo de mujeriego y que ella factura más que él. Un tema en el que le dice que a pesar de haberle entregado todo. Al final nada valió la pena. Sin embargo hay quienes piensan que en realidad el tema de la dominicana no es para el rapero estadounidense. Si no, para el real hasta la muerte. Ya que en el video Jailene refleja el matrimonio fallido que tuvo con el de Puerto Rico. Y que además por su traición, ella se volvió mala con los hombres y ahora solo piensa en facturar. Tu sistema me puso mala con los hombres ratas como tú que son bandidos y su maldad es su única virtud. Algo que ha dejado claro la dominicana en sus más recientes historias. En las que aparece regalando dinero y mostrando su lujo estas joyas. Historias en las que además le deja claro a Tecachi que ya no vuelve con él. Con el tema de la popular Ana Gabriel que dice que ella ya cerró ese capítulo de su vida. El rapero de la cabellera multicolor se ha mostrado bastante dolido. Y por eso sacó el tema Respuesta. Un tema al que trata a Jailene de malagradecida y de mala mujer. Un tema al que refleja lo mal que se siente por haber tenido que alejarse de la pequeña Catleya. Y es que aunque Tecachi ha tratado de superar la ruptura con otras mujeres. La realidad es que el rapero ha dejado ver que se encuentra bastante mal desde que Jailene lo dejó. Tanto que en el más reciente concierto del grupo firme en Las Vegas. El estadounidense se pasó de tragos y pasó el oso de su vida. Mostrando para muchos que la tusa por la Dominicana es bastante fuerte. Por este tipo de situaciones reconocidos creadores de contenido como el polémico Mr. Steven. No han dudado en reaccionar. Manifestando que no saben que es lo que los hombres le ven a Jailene. Y refiriéndose a las artes oscuras y especialmente a Anuel AA. Ya que a pesar de estar en su mejor momento y de tener embarazada a su novia venezolana. Las malas lenguas dicen que le estaría dando otra oportunidad a la chivirica. Yo no sé qué le ven a Jailene. O qué le vio a Anuel. O qué le vio a Sistinay. ¿Qué le vieron, weón? A weón. De verdad, yo siempre me pregunté eso. ¿Será que esa vieja tiró algunos trucos raros? Ustedes saben, mano, de lo que hablo, papi. Pocas palabras, brujería, mano. Eso existe, weón. Eso pasa. Y eso por allá en el re de mano. Los rumores de una reconciliación entre Anuel y la más viral empezaron a circular. Luego de ver a la intérprete de Narcisista volviendo a escuchar las canciones del AA. Pero más aún. Porque en las redes sociales empezó a circular un video de la cantante dominicana. En uno de los conciertos de Anuel cantando todas sus canciones. Y aunque algunos digan que se trataría de un video viejo. Hay otros que piensan que Anuel y Yailin sí se están dando otra oportunidad en el amor. Esto ya que la dominicana no tuvo problema en mostrar que volvió a ponerse el lujoso reloj que Anuel le regaló. Además de escuchar todas sus canciones. Mientras viaja en un jet privado que los machismosos dicen. Sería el mismo de Anuel AA. Y aunque para la mayoría parece descabellado pensar que Anuel volvió con Yailin. Y más ahora que está esperando una hija con su novia venezolana. A otros no se les hace nada extraño. Teniendo en cuenta que el AA ahora está compartiendo más tiempo con la pequeña Cataleya. Y que Yailin con su cabello rosa luce muy similar a la bichota. Volviéndose viral un video del Baby Chowler de la pequeña que viene en camino. Donde muchos aseguran que al boricua se le ve bastante apagado. Y con una actitud extraña cuando va de la mano de Lauri cuando tiene que besarla. Bueno amigos y amigas eso era todo lo que les quería contar. Ahora después de verlo díganme qué opinas. ¿Piensan que Anuel dejará a Lauri embarazada tal como pasó con Yailin? ¿Piensan que el AA le está dando otra oportunidad a la chivirica? Nos vemos en el próximo video.